Soy como un muerto viviente Pero soy sobresaliente Me dicen que soy un negro excelente Sabes yo no hay mien que me miente Yo soy un negro que rapea muy bien Yo lo hago del medio orient Te pego el huevo mas caen Suena brutales La rap es muy mala Pero mi compa va bailar igual Porque suena la risa demoniaca Hágase un ritual Y que le meto muy genial Porque ella quiere que me la coja Esta paternal Esta asi porque no tiene un control parental Y yo vengo para que Para hacer un incendio forestal Con forestal matando a los señores Si hacen los pibas seguramente Voy a hacer que a mi me imploren Vengo como Jorge Pero no soy curioso Tengo un verso zarpado que encima esta precioso Porque le meto cariño Yo no quiero tener un niño Quiero jugar en el rojo Como Sánchez Miño Y yo vengo me la llevo con un guiño Y yo vengo me la llevo sin forro Porque se que me pide socorro Ninguno puede conmigo mas Ni que la liga la tengo debajo del pie Sueno muy bien Matafaca de esta con la liga La liga ya me la lleve Que vitardo boludo Que vitardo boludo